Saludos, buenos días a todos. Gracias a los miembros de la prensa por estar aquí con nosotros en esta mañana. Saludamos a toda nuestra población altagraciana. Estamos en esta mañana aquí con el propósito de anunciar a toda nuestra población la gran actividad que tenemos como Confraternidad de Pastores de Higüey, 12 horas de oración. Voy a mencionar los nombres de las personas que están aquí con nosotros en este día. Tenemos al pastor Rudy Hidalgo, quien es el presidente de la Confraternidad de Pastores, Ministerios e Iglesias Evangélicas de Higüey. También la pastora Bexaida Castillo, quien es la vicepresidenta de la Confraternidad de Pastores. También la pastora Sonia Simón, quien es la subsecretaria de la Confraternidad. El pastor Josué Feliciano, nuestro tesorero. La pastora Ángela Cedeño, quien es vocal de esta directiva. Y quien les habla, el pastor Leopoldo Muñoz, que es el secretario. También tenemos al pastor Esteban Santana, presidente de la Confraternidad de Pastores, Verón Bávaro, Punta Cana. Tenemos al pastor Termo Santana, quien es el representante y vicepresidente de la Confraternidad de Pastores de Villa Cerro. El pastor Esteban Cruz, quien es el presidente de la Confraternidad de Pastores de Villa Cristal. El pastor Jordani Herrera, Confraternidad de Pastores Santana Bejucal. El pastor Marcos Rijos, quien es el presidente de la Unión de Pastores de Anamuya. El obispo de la Iglesia de Dios de la Profecía, el pastor Vicente Jiménez. El pastor Paul Juan Rodríguez, quien es el presidente de la Confraternidad de Pastores de Nisibón. Muchas gracias. Buenos días a todos los medios de la prensa. Buenos días a nuestra provincia de la Altagracia, al municipio de Higüey. Dios los bendiga a todos. En esta mañana, en esta reunión histórica de unidad del cuerpo pastoral, queremos usar su medio para hacer un llamado a toda la provincia, para lo que es nuestra ya acostumbrada actividad esperada por todos nosotros. Higüey 12 horas en la presencia de Dios. Higüey humillado ante Dios. Este próximo lunes primero de mayo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, estaremos todos reunidos allí adorando al Señor y orando por todos los males, por las necesidades de la familia, por las autoridades civiles, gubernamentales, provinciales, por todos los gremios de lo que es nuestra provincia de la Altagracia. Tendremos adoradores invitados, tendremos predicadores invitados, palabra de Dios, y queremos invitar a toda la provincia, a la persona que está enfermo, la persona que está anhelando una palabra, una oración, para que sepan que los pastores, el pastorado, junto de todos ustedes, la persona de fe de esta provincia, estaremos orando para que Dios traiga sanidad, para que Dios traiga perdón, para que Dios traiga reconciliación, para que los ojos de Dios estén siempre prestos a nuestra provincia y sus oídos estén prestos a nuestras oraciones. Estaremos unificados con todos los pastores que estamos aquí, los presidentes de pastores de toda la provincia que están aquí, el pastor Vicente Jiménez, obispo de la iglesia de Dios de la profecía, junto a todo el pastorado, no tan solo será el próximo lunes un evento, el próximo lunes tendremos una fiesta de la unidad en el espíritu de esta provincia. En Higüey comenzará, hay un mover de Dios en el corazón del pastorado, de unidad, de coinonía, de armonía, para que Higüey realmente Dios venga a levantar una provincia bendecida por él. Le invitamos, reitero la invitación, el próximo lunes de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A las 3 de la tarde será el acto proclamación con el pastor Agustín Delgado, donde se estará orando por todas las autoridades de nuestra provincia que hemos invitado y esperamos verlos todos allí. La Biblia dice que nosotros como pastores tenemos que orar por los que están en eminencia, así que los que están en eminencia deben de estar allí para los pastores poder orar. Por eso le invitamos a todos ustedes y vamos a cederle a nuestro amigo el pastor Vicente Jiménez, que tiene una palabra importante para todos ustedes. Muy bien, muy bien. Agradecer a Dios esta gran oportunidad para así invitar a nuestro pueblo a este gran encuentro maravilloso en el cual nos proponemos comunicarnos con el cielo, porque la iglesia es la que tiene la oportunidad de comunicarse con el cielo para interceder por nuestra ciudad y hacer posible que la gente pueda vivir mejor. Cuando hablamos de vivir mejor es vivir en Dios y nosotros, la iglesia, estamos buscando lo que se llama la unidad en la diversidad. Esa unidad en la diversidad que tanto necesitamos, pero no vamos a nosotros a mantenernos tranquilos, sino vamos a seguir luchando por esa unidad. Quiero agradecer a Rudy por esta invitación, invitar a todas las iglesias, a todos los pastores y a toda la gente de nuestra ciudad a unirnos para aclamar a Dios, para que Dios siga bendiciendo a nuestra ciudad. Que el Señor le bendiga grandemente y que Dios siga bendiciendo a esta ciudad. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Muy buenos días. Dios le bendiga a todos y a todas. El pastor Esteban Santana, Presidente de la Confraternidad de Pastores o de las Iglesias de Verón Bávaro, Punta Cana. Hablando sobre la unidad, nos unimos todos los pastores, presidentes de las diferentes confraternidades a la visión del pastor Rudy Hidalgo, donde todos estamos convocando al pueblo cristiano. Y por qué no, a los amigos también, para que nos demos cita este primero de mayo, allí en estas 12 horas de clamor, de humillación, frente a las oficinas públicas de nuestra provincia, La Alta Gracia. Hay un versículo en Proverbio, capítulo 4, versículos 9 y 12, que dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Amén. Buen día. Dios le bendiga a todos. Esable Pastor Esteban Cruz. Soy presidente de la Confraternidad de Pastores de la zona oeste, de acá de Higüey, Copiesoy. Y estamos acá proclamando una palabra clave, unidad. Creo que todos tenemos nuestras diferencias, todos tenemos nuestras cosas que nos hacen diferente, nos distingue. Y eso se notó aún en los discípulos más cercanos a Jesús. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Pedro y de Juan, dos discípulos cercanos a Jesús que tenían sus conflictos. Conflictos por intereses personales, conflictos porque querían ser quizás el primero, el más importante dentro del gobierno que Jesús, o que ellos entendían que Jesús iba a establecer. Pero aún así, cuando estos hombres maduraron, cuando estos hombres conocieron realmente a Jesús, los encontramos yendo a orar juntos a las 3 de la tarde. Y no solo yendo a orar, sino orando por un hombre paralítico y levantándolo. Entonces, yo creo que al igual que estos hombres, por encima de las diferencias que los pastores e iglesias, confraternidades o concilios que estamos aquí tengamos, por medio de la madurez, por medio de la unidad en el espíritu, podemos unirnos. Que fue la oración que hizo Jesús cuando dijo que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y de esta manera, no solo con lo sobrenatural, no solo con los milagros, sino con la unidad, demostraríamos que realmente estábamos unidos, estaríamos unidos al Padre. Y que Cristo estaría en nuestros corazones por medio de esa unidad. Así que invitamos a todos los hermanos, a todos los amigos de esta provincia de la Alta Gracia, a participar con nosotros en este tiempo de adoración al Señor, el día 1 de mayo, en Higüey, 12 horas en la presencia de Dios. Dios te bendiga. Sí, muy buenos días a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo no cristiano. Buenos días a los miembros de la prensa, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en representación de la confraternidad de pastores de Anamuya. Estamos haciendo un llamado a toda la colectividad altagraciana, a este gran evento de todos los años, 12 horas humillados ante la presencia de Dios. Estos eventos evitan que nuestra sociedad, nuestra colectividad colapse. Mientras oramos, mientras clamamos, mientras clamamos, mientras nos humillamos ante la presencia de Dios, el Dios Todopoderoso, pues hace que nosotros seamos todos los días más felices y tengamos paz en nuestra sociedad. Entonces, es por eso que nosotros llamamos primero a la unidad y después a la humillación. Aquí estamos en representación de la iglesia. La mayoría de todos los pastores estamos aquí. Eso indica que estamos unidos. Eso indica que somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Puede haber diferencia de ideas y de criterios, pero la unidad no se negocia. La iglesia está unida y en unidad, pues, les hacemos la invitación para el próximo lunes, primero de mayo, frente a la gobernación, a nuestro gran evento, 12 horas humillados ante la presencia de Dios. Les esperamos. Bien, damos gloria a Dios, porque hemos visto la mano de Dios hablando de manera sobrenatural en todo lo que es la provincia de Higüey. Y es debido al gran movimiento y avivamiento que el Espíritu Santo ha estado provocando en todas las iglesias y en el pastorado específicamente. Nosotros como representantes de la confraternidad de allá de Nisibón de Higüey, pastor Pablo Juan Rodríguez, la confraternidad La Chequina de Jehová, nosotros nos sumamos a esto. No habíamos participado, no sé si otros pastores allá habían participado, pero creo que no habíamos tenido la oportunidad de participar en este encuentro de estas 12 horas. Creo que va a ser algo sobrenatural. Por lo tanto, invitamos a toda la provincia a ser parte de este gran movimiento, de este gran mover de Dios que va a transformar y va a catapultar a toda la iglesia. Así que Dios le bendiga y nos vemos el día primero de mayo. Sí, muy buenos días. Les habla el pastor Telmo Santana, representante de la confraternidad de pastores de Villacerro, creyendo en la unidad pastoral, que hay resultado positivo porque juntos podemos más. Así que todos el día primero, Villacerro, todo el pastorado, el día primero frente a las oficinas gubernamentales, proclamando la unidad. Y unidad, crecimiento y gobierno. Dios le bendiga. Saludos para toda la población. Le bendecimos en el nombre del Señor. Estamos contentos desde ya porque estamos seguros de que el Señor se estará manifestando de una manera especial porque, como bien dice la palabra, que cuando estamos unidos en su nombre, allí está Él. Y sabemos que será un tiempo glorioso. No se lo pierda. Esté ahí y sea parte de lo que Dios estará haciendo allí, seguirá siendo en nuestro pueblo y en nuestra provincia. Cuando el pueblo de Dios se une a orar, la oración trae sanidad, la oración trae liberación, la oración rompe cadenas, la oración liberta al cautivo, la oración trae salvación, la oración trae la gloria de Dios a la tierra. Por eso este próximo lunes le invitamos a toda la provincia de Alta Gracia, municipio de Higüey, con esta unidad pastoral, de seguro que Higüey seguirá siendo ciudad de Dios. Amén. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Bien!